Lo hemos dicho siempre, desde las instituciones no vamos a defender a quien está fuera de la ley o que no cumple con las ordenanzas. Como en el sector somos entre titulares y choferes alrededor de 8.000 personas, indudablemente que en una cantidad de esa magnitud, alguno cometerá alguna cuestión que va en contra de la ley. Así que se hará responsable la persona esa de lo que ha cometido, nosotros no andamos todos borrachos arriba de los autos. Confiden con la sanción que se le ha aplicado. La verdad que desconocemos la sanción, lo que sí creemos es que hay que sancionar al que comete la falta y no como ha intentado la Secretaría, sancionar al titular. Es simple, es decir, una pasajera que tiene una mala experiencia en un taxi, con un taxista que claramente estaba alterado, uno podía presuponer que estaba alcoholizado por la forma de tratar al pasajero, digamos, gritando, maltratándolo verbalmente. Y un pasajero que no sabía cómo canalizar ese reclamo. Entonces lo que hice yo fue enviar un Twitter a la cuenta de Tránsito Rosario y bueno, rápidamente tuve respuesta, se realizó un operativo, obviamente el taxi este contaba con GPS, lo pudieron seguir, pudieron hacer todo un operativo de control de alcoholemia, también con la apoyatura de videocámaras. Es decir, funcionó la tecnología, pero también funcionaron los hombres que tenían que llevar adelante este operativo, que tenga el número 147 para denunciar lo que es servicios públicos, pero también que se tenga noción de las redes sociales que funcionan, como utilicé yo en este caso, que puede ser Twitter, pero puede ser Facebook, correo electrónico, mensaje de texto. Es decir, para que tengamos hoy presente el uso de la tecnología. Hoy uno podría disparar un botón antipánico desde un celular. Entonces digo, hay que aprovechar todo esto ahora, hay que difundir para que el ciudadano sepa sobre esto. Sábado a la noche se recibe una denuncia vía Twitter, una de las cuentas, una de las redes sociales donde nos evocan, de un edil de la ciudad de Rosario y procedimos a dar intervención al centro de monitoreo de la movilidad y al centro de control de cámaras y rápidamente se pudo ubicar a la unidad que estaba denunciada por el concejal y se pudo dar intervención al procedimiento de control de alcohol. ¿Cuánto tenía de alcohol el chofer? 1,97 cuando la máxima permitida es cero para los conductores profesionales, taxistas, transportistas escolares, remiseros, transportistas de carga. Gracias. 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 Gracias.